Música Sean todos ustedes muy bienvenidos, bienvenido al 2014. ¿Cómo han estado? Soy Marta Navarro que los saluda, inspirándolos esta mañana con las fuentes hermosas y este lago que tengo aquí atrás. Estoy saludándolos desde la ciudad de Abandel, mostrándoles a ustedes cosas lindas de la ciudad de Abandel, este vecindario, este clima que es realmente el mejor que tiene todo el condado de Maricopa aquí en la ciudad de Abandel y también el mejor clima de todo Estados Unidos. Las noticias nos cuentan cómo están los climas en el este de la nación con nieve. Nosotros tenemos un clima un poquito fresquecito, pero bueno, veamos estas fuentes, esta agua hermosa que los inspira. A mí me inspira invitarlos a que visiten ciudades como la de Abandel. Me inspira muchísimo a decirles, tómense el tiempo, salgan a disfrutar de los parques, vean cómo está su vecindario, ténganlo limpiecito. No sé, ¿qué es lo que les inspira a ustedes? Denme una llamadita, platíqueme. Soy agente de bienes raíces, mi trabajo es la venta de casas y en este momento mostrándole un vecindario tan hermoso como Abandel, donde usted puede comprar una casa de diferentes presupuestos. Hay casas de dos pisos, de un piso, más pequeñas, también hay departamentos. Si usted está considerando rentar también, también denme una llamadita, ¿lo puedo asistir en la renta de su casa? O si usted tiene casas para rentar, llámeme. Una gente de bienes raíces tiene una gran gama de posibilidades para asistir a nuestros clientes. Pero más que clientes, son familias y amigos, que gracias a la oportunidad que ustedes me dan todos los días, tenemos el tiempo para sentarnos, para platicar, para ver las opciones, qué es lo que usted planea para este 2014. Yo quiero seguir aquí con ustedes todos los sábados, y no solamente los sábados, sino como les digo a través de las páginas de internet, mostrándoles vecindarios tan hermosos como este, aquí en Abandel. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo que... Bienvenidos nuevamente a este desfile de casas de oportunidad. Ahora nos vamos directamente a Abandel. ¿Qué le parece esta? Con cuatro recámaras, dos baños, dos espacios para garage, construida en 2003 por solamente 140 mil dólares. Y nos vamos rápidamente a la que sigue. Esta también en Abandel, tres recámaras, dos baños, dos estacionamientos cubiertos, construida en 1997 por solamente 144 mil en 900. Y nos vamos rápidamente a la que sigue. Esta también, cuatro recámaras, dos baños, construida en 2004, solamente 144 mil en 900. Llámela a Marta Navarro al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345, 623-341-6345. Y también hay un sitio de internet en el www.arizonamicasa.com. Y mira nada más esta belleza de casa. Esta también en Abandel, cuatro recámaras, dos baños, dos espacios para garage, construida en 2007 por solamente 146 mil dólares. Y cerramos con broche de oro, esta de tres recámaras, dos baños, piso de talla, construida en 2001 por solamente 140 mil dólares. Y bueno amigos, continuamos nuestra conversación. Le he mostrado una lista de casas en diferentes ciudades como Abandel. Y la verdad yo estoy fascinada, me quisiera quedar aquí toda la tarde, seguirles mostrando, dejarles un video solo con la música, del agua, de las fuentes. Siempre el agua nos trae mucha motivación a limpieza, a renovación. Cosas que también este año del 2013 que termina, nos hizo pensar, nos hizo reflexionar en familia. Pero este es el momento de que usted esas reflexiones las ponga y en práctica. Este es el momento que ya estamos en la segunda semana de enero del 2014. ¿Cómo van esos proyectos? ¿Qué pasos estamos dando? ¿Qué retos estamos tomando día a día? Y tengo algunas personas, algunos clientes que me han llamado estas últimas semanas diciéndome, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso para la compra de mi casa? ¿Cuál es el primer paso para la venta de mi casa? Bueno, los agentes de bienes raíces sabemos muy bien esos pasos que podemos llevar. Lo más importante en este momento es invitarlo a que me llame, que a través de su llamada podemos sentarnos y conversar. Pero también lo quiero invitar, hay una lista de 41 pasos en un folleto como este que yo puedo compartir con ustedes. Si usted me manda un mensaje de texto, se lo mando directamente a su correo regular, puede ser su correo de su domicilio, me manda un mensaje de texto con su domicilio y solamente le mandaré esta lista que es muy fácil para que usted vaya tomando su decisión. Mi teléfono aparece aquí y usted puede accesar a mi teléfono, puede accesar a mi página de internet, puede llamarme todas las veces que se le quiera. Yo soy Marta Navarro, soy agente de bienes raíces y lo invito a que me siga en el radio. También los martes estamos en la 1190M, estoy en Facebook y mi página es muy fácil, ArizonaMiCasa.com. Llámeme. 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 Llámeme.